A tomar el instrumento Mosa 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 más buena como el baile de cercao En Guatí de Guatí de Guatí No baila bien zapateado Vámonos, vámonos Vámonos que el oroco va a empezar Vámonos, vámonos Vámonos que el oroco va a empezar Vámonos que el oroco va a empezar Báilalo de medio lado Báilalo de medio lado Este ritmo tan bonito Este ritmo tan bonito Que el baile del pescado Que el baile del pescado Mosa 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 Señor Cueño le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendará Señor Cueño le digo la verdad, que se ha ido el carnaval y no sé cuándo vendará Ay mi abuela, ay mi abuela y mi tío, toda la noche pasando en el ferio Ay mi abuela, ay mi abuela y mi tío, toda la noche borracho en el ferio Ay mi abuela, ay mi abuela y 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 mi ¡Vamos! Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que dice que canta y baila, y esa me baila, ven, 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 yo quiero ser como Ariel, yo, 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 yo quiero ser como él, que dice que canta y baila, y esa me baila, ven, 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 si yo fuera como Ariel, para esta cosa iba a tener, hoy por hoy yo no la tengo, déjame ser como Ariel. Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él, que dice que canta y baila, y esa me baila, ven, 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 Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que dice que canta y baila, y ella sabe bailar Yo quiero ser como Ariel, yo, 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 yo quiero ser como él Que dice que canta y goza, y ella sabe bailar Si yo pueda como Ariel, cuantas cosas igual tener Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como él Que dice que canta y goza, y ella sabe bailar Yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como Ariel Porque me baila, porque me goza, y ella sabe baila, bebé Como Ariel, yo quiero ser como él Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser como Ariel Como Ariel, yo quiero ser como él, yo quiero ser También bailo, aunque me muero, por bailarse en regla otra vez Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Porque me baila, porque me goza, y ella sabe bailar, bebé, mujer Como Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser Que dice que canta y goza, y ella sabe bailar, bebé, mujer Como Ariel, yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser Con Ariel, yo quiero ser como él, yo quiero ser Muchísimas gracias caballero Que canta y goza, que le toca a usted Con Ariel, yo quiero ser como él, yo quiero ser Vamos a olvidar la muchacha, bailando en un solo pie Con Ariel, yo quiero ser como él, yo quiero ser La trofeta mayor Es solo del piano Lo que el señor le incorpora en la sella El Condorito Mariel, yo que no sé Como ayer, yo quiero ser Dame el mando que me muero Por volverlo a ser otra vez Como ayer, yo quiero ser Como ayer, yo quiero ser Porque me baila, porque me goza Y hasta me baila Bien, bien, mujer Como ayer, yo quiero ser Como ayer, yo quiero ser Dame ese mando, dame ese mando Que quiero ser otra vez Como ayer, yo quiero ser Con Mariel Eva Que roba Como ayer, yo quiero ser Fuerte, fuerte los aplausos Fuerte los aplausos Muchísimas gracias Seguimos bailando Y seguimos Disfrutando pues de antaño De coger En esta tarde maravillosa En esta noche maravillosa La noche maravillosa La noche maravillosa El vinito de la noche maravillosa La noche maravillosa De cuarenta maravillosa De cuarenta De cuarenta De cuarenta maravillosa 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 El brazo del tenis 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 El sabroso El brazo del tenis 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 Lo despedimos